Guamuchil, Sinaloa, un día super genial disfrutó el inquieto niño Brian Obed Angulo Obeso con motivo de su sexto aniversario de vida. Sus papás Moisés Angulo García y Nora Alejandra Obeso López le organizaron una fiesta piscinada con el tema de su película favorita, Nemo. La piscinada fue realizada en el Salón de Eventos Moras, de Villa Benito Juárez. Brian recibió muy contento a sus invitados y les brindó una golosina de la mesa del Candy Bar. Sus queridos abuelos Guillermo Angulo, Refugio García, María Alejandrina López y Luis Alonso Obeso lo colmaron de felicitaciones fotos, Alma Urias, el debate en esta nota.